Bienvenidos estimados estudiantes, vamos a continuar con el tema ecuaciones, vamos a ver inicialmente un material. Gracias por ver el video. En el ejemplo 1 tenemos la ecuación x más 7 igual a 28, observamos que el término que está con la x está sumando en este caso 7, para eliminar ese 7 y despejar totalmente a la x debemos restar un 7 de la siguiente forma. Si tenemos x más 7, para eliminarlo simplemente restamos 7, decimos menos 7, esto es igual a 28, pero como hemos restado un 7 del lado izquierdo, debemos hacer lo mismo del lado derecho, es decir, también restar un 7. Ahora, del lado derecho se anulan los 7, más 7 con menos 7 que nos da 0 y simplemente nos queda la variable x ya despejada. Esto es igual, resolvemos la operación que está del lado derecho, 28 menos 7 es igual a 21. Quiere decir que para esta ecuación el valor de x es igual a 21. Para el ejemplo 2 tenemos la ecuación x menos 9 igual a menos 12. Ahora notamos que el término que está con la variable x está restando, por lo tanto para eliminarlo debemos sumar un 9. Así, nos queda x menos 9, más 9 para eliminar a ese menos 9, esto es igual a menos 12, pero como hemos sumado un 9 del lado izquierdo, debemos hacer lo mismo del lado derecho, por lo tanto sumamos 9. El menos 9 se anula con el más 9 y nos queda ya la variable x totalmente despejada. Esto es igual, resolvemos ahora la operación del lado derecho, menos 12 más 9 es igual a menos 3. Quiere decir que para esta ecuación el valor de la variable x es igual a menos 3. Bueno, es decir, entonces, que en la ecuación anterior... Si sumamos 9 en ambos miembros de la ecuación, nos da una ecuación equivalente. X menos 9 más 9 es igual a menos 12 más 9. 9 menos 9 es 0, así que nos queda x es igual a menos 12 más 9. Con lo cual concluimos que x es igual a menos 3. Vamos a resolver el ejemplo 1, aplicando la misma metodología. Metodología, por ejemplo, x es igual a más 7, perdón, x más 7 es igual a 28. Voy a utilizar la metodología que utilicé en el cálculo anterior, en la ecuación anterior. Y voy a sumar 7, voy a restar 7, entonces me queda menos 7 es igual a 28, menos 7. Es decir, sumo en ambos miembros de la ecuación, con lo cual me queda una ecuación equivalente. 7 menos 7 es igual a 0, entonces x me queda que x es igual a 28, menos 7. Con lo cual voy a concluir que x es igual a 21. Vamos a continuar. En el ejemplo 3 tenemos ahora menos 4x igual a 36. Quien acompaña la x ahora es menos 4 e indica que es un coeficiente que está multiplicando a esa variable. Observen que en el ejemplo 1 fue una suma, en el ejemplo 2 una resta y ahora el término o el coeficiente está multiplicando a la variable x. Para eliminar ese menos 4 y dejar la x sola debemos hacer la operación inversa que es la división. Luego tenemos que menos 4x lo debemos dividir o partir por esa misma cantidad que es menos 4 y esto es igual a 36. Como hemos dividido por menos 4 del lado izquierdo, debemos también dividir por menos 4 del lado derecho para que la ecuación no se afecte. Luego tenemos que el menos 4 se elimina con el menos 4 y nos queda entonces que x totalmente despejada es igual. Resolvemos la operación del lado derecho, 36 dividido por menos 4. Sabemos que más entre menos va a dar menos y 36 dividido por 4 es igual a 9. Por lo tanto, para esta ecuación el valor de la incógnita x es igual a menos 9. Para el ejemplo 4 tenemos la ecuación x partido 8 igual a menos 2. Ahora, la cantidad que está con la x la está dividiendo, está como divisor. Para eliminar este 8 y dejar la x despejada debemos multiplicar por esa misma cantidad. Es decir, x que está partido 8 lo debemos multiplicar por 8. Esto es igual. Como hemos multiplicado del lado izquierdo por 8, el lado derecho donde está menos 2 también lo debemos multiplicar por 8 para que no se altere la ecuación. Luego este 8 se elimina con el denominador y nos queda x totalmente despejada, que es igual. Resolvemos la operación del lado derecho. Sabemos que es una multiplicación. Menos por más es menos. Tenemos 2 por 8 es igual a 16. Para esta ecuación, el valor de la incógnita x es igual a menos 16. En el ejemplo 5 podemos hacer operaciones combinadas. Es decir, la variable x está multiplicada por el 6 y está siendo sumada por el 14. Bien, debemos establecer prioridades. Para despejar la variable x, primero debemos eliminar la cantidad que está sumando o restando y luego la que esté multiplicando o dividiendo. Para este caso, primero debemos eliminar el 14. Si tenemos 6x más 14 y queremos eliminar este 14, basta con que restemos 14 y esto va a ser igual a menos 10. Pero como hemos restado 14 del lado izquierdo, también debemos restar 14 del lado derecho para que la ecuación se mantenga. Luego, más 14 menos 14 se eliminan y nos queda 6x, que es igual, hacemos la operación del lado derecho, menos 10 menos 14 es igual a menos 24. Ahora nos concentramos en eliminar el 6, que es el coeficiente de la incógnita y que está multiplicando a la x. Para eliminar ese 6 que está multiplicando, debo dividir la expresión por 6. Pero como divido por 6 del lado izquierdo, debo también dividir por 6 del lado derecho. Luego, se eliminan los 6 y tenemos como resultado que la x queda sola, totalmente despejada. Y que es igual, resolviendo la operación del lado derecho, menos entre más es menos 24, dividido 6 es igual a 4. Quiere decir que para esta ecuación, el valor de la incógnita x es igual a menos 4. Romper alguna. Bueno, entonces vamos a practicar un ejercicio, una ecuación. Y vamos a realizar los siguientes ejercicios. Ejercicio número 1, 2x más 3 igual a 24. Ejercicio número 1, 2x menos 15 es igual a 50. Y ejercicio número 1, 2x menos 2 es igual a 30. Vamos a empezar con el ejercicio número 1. Ejercicio número 1, 2x más 3 igual a 24. Vamos a ver cómo se soluciona. Entonces, el ejercicio número 1, 2x es igual a 24 menos 3. Decimos que 2x es igual a 24 menos 3. Porque el número 3 estaba sumando, pasa al otro miembro de la ecuación restando. Lo cual nos queda que 2x es igual a 21. Porque 24 menos 3 es igual a 21. Entonces, concluimos que x es igual a 21 dosavos. Porque el número 2. Porque el número 2 estaba multiplicando, porque el número 2 estaba multiplicando, afectando a la x, pasa dividiendo. Entonces, nos queda que x es igual a 21 dosavos. Vamos a hacer el ejercicio número 2, que nos dice x, un octavo de x. Es decir, decimos que es un octavo de x, porque x por un octavo es igual a x sobre 8. Estas dos expresiones son equivalentes. Nos dice el ejercicio, un octavo de x, o x sobre 8, menos 15, es igual a 50. Entonces, decimos que x sobre 8, menos 15, es igual a 50, es igual a 50, es igual a 50, menos 15. Entonces, x sobre 8, es igual a 50, menos 15, es igual a 50, menos 15, es igual a 50, menos 15, entonces, x sobre 8, es igual a 35. Es igual a 35 por 8. Es decir, teníamos el número 8, que está afectando a la x, se está dividiendo. Entonces, pasa al otro miembro de la ecuación, multiplicando. Es decir, con la operación antagónica. Entonces, decimos que x es igual a 280, que es el producto de 35. Vamos a resolver el ejercicio número 3, que nos dice un noveno de x. O x sobre 9, menos 2, es igual a 30. X sobre 9, menos 2, es igual a 30. Entonces, decimos que x sobre 9, si x sobre 9, menos 2, es igual a 30, entonces, x sobre 9, es igual a 30, más 2. Si x sobre 9, menos 2, quiere decir que x sobre 9, es igual a 32. Si x sobre 9, es igual a 32, significa que x es igual a 32 por 9. Entonces, concluimos que x es igual a 32 entre 32 y 9. Es decir, 32 por 9, con lo cual x es igual a 288. Recuerden. ir completando estos ejercicios en la carpeta. Después les daré unos ejercicios para que puedan hacer. solo, que puedan resolver y después los verificamos en la próxima clase. Vamos a ver un material acerca de las gráficas. Cuál es, acerca de cuál es las gráficas o sobre las gráficas de las ecuaciones lineales. Recordemos que una ecuación lineal es aquella cuya incógnita o incógnita están elevada a la 1. Es decir, que se cumple la propiedad que todo número elevado a la 1 es igual al mismo número. Vamos a ver cuáles son las gráficas de las ecuaciones lineales. En esta lección vamos a aprender a graficar ecuaciones de primer gráfico. Aquí tenemos un ejemplo. Recordemos que las ecuaciones de primer grado también se les llama ecuaciones lineales. Y las reconocemos porque tienen una o más variables elevadas a la primer potencia. Este tipo de ecuaciones las podemos representar gráficamente en un plano cartesiano. Esta ecuación se vería así. Esta es la razón por la que también se llaman lineales, pues gráficamente se ven como una línea. Pero ¿cómo fue que pasamos la ecuación a una línea en el plano? Bueno, vamos a ver. Primero nos aseguramos de que la y se encuentre despejada. En este caso ya está en el lado izquierdo por sí sola. Después dibujamos una pequeña tabla de dos columnas. En el lado izquierdo van a ir los valores de x. Y en el lado derecho valores de y. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner valores de x arbitrariamente. Por ejemplo, vamos a escribir menos dos, cero y uno. Estos valores los inventamos nosotros en este momento. No importa cuáles elijamos, pero es aconsejable que estén cerca del cero. Ahora obtenemos los valores de y. Estos no los podemos idear. Tenemos que obtenerlos a partir de la ecuación. Esa es la razón por la que debe estar despejado y. Entonces, para obtener los valores de y, vamos a sustituir en la ecuación la x. Por nuestros valores arbitrarios. Reescribamos la ecuación reemplazando x por menos dos. Y es igual a tres por menos dos, más dos. Ahora resolvemos las operaciones. Tres por menos dos, menos seis. Y bajamos el dos. Menos seis más dos es menos cuatro. Así tenemos que y es igual a menos cuatro. Este menos cuatro es nuestro primer valor de y. Así que cuando x es menos dos, ahora sabemos que y es menos cuatro. Ahora reescribamos la ecuación, pero esta vez reemplazamos la x por cero. Tres por cero, cero. Más dos, dos. Así que y es igual a dos. Lo escribimos en la tabla. Por último, tenemos que reemplazar x por uno. Tres por uno, tres. Más dos, cinco. Nuestro último valor para y es cinco. Como podemos ver, hemos terminado teniendo tres parejas de coordenadas. Y recordemos que cada pareja de coordenadas representa un punto en el plano. Nuestra siguiente tarea es representar esos. Es decir que y está en función de x. Agregamos los valores a x menos dos. En el caso del valor menos dos es tres por menos dos más dos. Con lo cual y va a valer menos cuatro. En el segundo caso, cuando x vale cero, tres por cero más dos es igual a dos. Con lo cual y va a valer dos. Es decir, cuando x, en el caso tres, vale uno. Entonces, tres por uno, tres. Más dos, cinco. Es decir, cuando x vale uno y va a valer cinco. Después lo ubicamos. Ubicamos estos pares ordenados. En la gráfica. El eje de las y. O eje de las ordenadas. Identificamos el eje de las abscisas. De las abscisas o de las x. Entonces vamos a ubicar el valor de x en el eje de las abscisas. Y el valor de y. O los valores de y en el eje de las ordenadas. Y vamos a ir conformando cada uno de los puntos. En este caso son tres. De acuerdo a su par ordenada. Los puntos en el plano cartesiano. En nuestro primer punto, la x se encuentra en menos dos. Así que contamos menos uno, menos dos. Y la segunda coordenada nos indica que el punto se encuentra en menos cuatro en el eje de las y. También conocido como eje de las ordenadas. Como es negativo, contamos hacia abajo. Menos uno, menos dos, menos tres y menos cuatro. Imaginamos dos líneas que se intersectan. Por lo tanto, el primer punto se encuentra aquí. Vamos por la segunda pareja de coordenadas. El eje x es cero. Y el eje y es dos. Si imaginamos nuestras líneas punteadas, aquí se intersectan. Y ponemos el punto. Hacemos lo mismo para encontrar el último punto. Eje x es uno y eje y es cinco. El punto va aquí. Así ya tenemos tres puntos. Lo único que nos resta hacer es dibujar una línea que atraviese los tres. Así hemos graficado la ecuación lineal. Resumiendo, primero nos aseguramos de que y estuviera despejada. Después elegimos valores arbitrariamente para x. A continuación obtuvimos los valores de y, sustituyendo x en la ecuación. Al final encontramos los puntos en el plano y dibujamos una línea que los contuviera. Vamos a graficar otra ecuación lineal. Como podemos ver, y no se encuentra despejada. Así que pasamos el cuatro al otro lado. Como el término se encuentra sumando, pasa restando. Una vez despejado y, creamos dos o tres valores arbitrarios para x. Ahora sustituyendo. Bueno, es decir, cuando no tenemos la ecuación en la forma y, la ecuación de una función en la forma y igual, por ejemplo, 2x más 3. Por ejemplo, tenemos la ecuación 4y más 2 es igual a 2x. Vamos resolviendo la ecuación de la forma que nos quede la y despejada. Lo hacemos para obtener más claridad en la expresión o que nos facilite su solución. Vamos, entonces, a despejar. x 4 por y es igual a 2x menos 2. Ya que el 2 que está sumando pasa al otro miembro con la operación antagónica. Es decir, restando. Y nos queda, entonces, que y es igual a 2x menos 2 sobre 4. Entonces, tenemos despejada la ecuación o despejada el valor de y en la ecuación de esta función lineal. Vamos a continuar dando valores propuestos para x y vemos que y está en función de x. En el valor de x encontramos los valores de y. En la primera ecuación tenemos que 2 por menos 3 es menos 6. Y menos 6 más menos 4 es menos 10. Así que y es igual a menos 10. Lo ponemos en el primer renglón. Ahora sustituimos x por menos 1. 2 por menos 1 es menos 2. Y menos 2 más menos 4 es menos 6. Lo escribimos en la tabla. Por último sustituimos por 4. 2 por 4 es 8. Menos 4 es 4. Ya teniendo los 3 puntos los colocamos en el plano cartesiano. Y dibujamos una línea que atraviese a los 3. Si tenemos 3 puntos y no podemos dibujar una línea recta a través de ellos, quiere decir que nos equivocamos en alguna de las ecuaciones y debemos revisarlas. En este caso no hubo errores y conseguimos graficar la ecuación de primer grado. Es decir, porque en la ecuación de primer grado su gráfica siempre tiene que ser una línea recta. O siempre es una línea recta. Otra vez utilizamos 3 puntos para realizar nuestra gráfica. Pero realmente podríamos haber propuesto 4, 5 o más. Lo importante es tener 2 o más puntos para poder realizar la línea recta. Tal vez te preguntes por qué podemos crear números para x arbitrariamente. Si vemos la gráfica y tomamos en cuenta que nuestras ecuaciones producen líneas inclinadas que se extienden infinitamente hacia cada dirección, es válido escribir cualquier valor para x. Aquí es menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, etc. Una vez teniendo valores arbitrarios de x, la ecuación nos ayuda a descubrir los valores de y, que corresponden a cada valor de x. Al final con los puntos dibujamos la recta. Ahora vamos a graficar una ecuación que contiene fracciones. El procedimiento va a ser el mismo, pero primero nos conviene convertir a las fracciones en algo más fácil de manejar. Un modo es dividiendo el numerador entre el denominador. 1 entre 2 es 0.5 y 1 entre 5 es 0.2. Reescribamos la ecuación. Ya teniendo números decimales en lugar de fracciones, graficamos la ecuación como normalmente lo hacemos. Creamos valores para x. Obtenemos la primer coordenada y. Queda como menos 0.8. Luego sustituimos utilizando 4. Tenemos 2.2. Con estos dos puntos podemos trazar nuestra línea. Idealmente tenemos tres o más, pero en esta ocasión vamos a utilizar sólo dos. Es importante notar que también podemos graficar con números decimales. El plano cartesiano no es exclusivo para números enteros. La única diferencia es que con los decimales los puntos no quedan exactamente a la altura de las marcas. El primer punto es menos 2 y menos 0.8. Y el segundo punto es 4 en x y 2.2 en y. Trazamos la línea que atraviesa los dos puntos. Así hemos graficado una ecuación que incluye fracciones. Bueno, entonces. Vamos a repasar. Decimos que la gráfica de una ecuación lineal siempre va a ser una línea recta. En el eje cartesiano. En el eje de las ordenadas. Vamos a llamarlo y. las y negativas. En el eje de las axitas las x. Las x positivas. Las x negativas. Desde 0 hasta más infinito. En caso de las positivas. Desde 0 hasta menos infinito. En caso de las x negativas. En caso de las y positivas. De 0 a más infinito. Y en el caso de las y negativas. De 0 a menos infinito. Entonces. Cualquier ecuación. O función. O función. Cuando la incógnita. Está elevado a la 1. Es una función lineal. Es decir. El resultado. De cada par ordenado. De cada uno de los puntos. Va a pertenecer. A una línea recta. Puede ser. Una línea de diferentes. Con diferente pendiente. Pero siempre. Va a ser. Una línea recta. Vamos. A suponer. Que esta. Es una línea perfectamente recta. Que estas son líneas. Perfectamente rectas. Van a hacer unos ejercicios. En la carpeta. Recuerden. Que puede ser. Que ya habíamos hablado. Acerca del tema. De la carpeta. El cual puede ser. En papel. O digital. O digital. Gracias. Bueno, entonces les voy a dejar unos ejercicios para que los hagan en la carpeta y después en la próxima clase los podemos verificar. Gracias. 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 Gracias.